Para también seguir estudiando, como es el caso de Alexandra Mupita. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuántos tiempos estabas aquí con nosotros en España? Es que estaba aquí desde el 15 de febrero. ¿Hasta tiempo? Sí. ¿Qué tal? Me gusta todo. ¿Te gusta todo? Sí, me gusta. La gente es muy amable, muy ayudante también. Me dio parte de la habitación de toda Colonia hace una semana. La gente estaba en la temperatura de Colón, pues para mí aquí hace muchísimo calor. Y a los chicos que nos acompañan, por ejemplo, ¿tú qué desirías de esta experiencia? Lo aconsejo a todos, que lo hagan, porque es, como Laura ha dicho, una experiencia que creo que es aventura de la vida de toda la gente que está aquí. Yo creo que es una gran aventura, ¿no, Laura? Sí, sí, la verdad es que sí. Y solamente ya por el hecho de conocer a gente de diferentes culturas, convivir a mi país, convivir con la gente, la verdad es que es único. Marina, no sé si en suerte ha podido usted hacer este tipo de intercambios. No, nosotros... Porque antes no se podía, ¿verdad? No teníamos tanta suerte. Nosotros en la época de estudiantes no teníamos esas posibilidades, esas facilidades que tienen ahora nuestros estudiantes. Nosotros lo que hacíamos es esas estancias fuera, las hacíamos una vez que estabas haciendo el doctorado, o incluso después del doctorado, pues hacíamos lo que llevamos que estancias postdoctorales para ampliar los conocimientos, pero fundamentalmente a la universidad. Pero hay muchos alumnos, ¿no?, que han recibido este tipo de educación. Sí, además hemos hecho estudios estadísticos comparando diferentes años y en esta convocatoria es un incremento bastante apreciable del número de solicitudes, lo que demuestra el interés que tienen nuestros alumnos por salir a otros países, a la vez que otros alumnos de esos países, que ir a nuestra universidad. Como es el caso también de las compañías que están con nosotros. ¿Qué es lo que habéis aprendido, tanto Laura como Alexandra, con este intercambio? Bueno, yo pienso que, bueno, lo primero de todo, he mejorado mi francés, que eso fue el objetivo que tenía. Pero luego ya, pues, ves que hay gente de diferentes culturas, aprendes a convivir con esas culturas tan diferentes a la nuestra. Vives en un entorno distinto a lo que estás acostumbrada y, encima, bueno, el clima, las distintas maneras de vivir que tienen aquí, en Francia, no sé, yo creo... ¿Están tan diferentes a nosotros los franceses? En cuanto a horarios, clima y todo eso, sí. Bueno, igual que son a los chicos que están con nosotros. Sí, la verdad es que yo estaba en el noreste de Francia y hacía un frío horrible. Y luego, encima, todas las tiendas cerraban a las 7 de la tarde, cosa que aquí es prácticamente cuando sales a comprar. Y entonces, claro, era todo un distinto. Luego los pubs y todo eso, pues las noches cerraban enseguida y, no sé, era todo un distinto. Y claro, chicos, que cierren los pubs a las 8 de la noche. Yo no sé si... No, no, las tiendas. Las tiendas. Hombre, supongo yo que... Bueno, vamos, pero vamos a estudiar, Mayrena. No, no, vamos a ver. Bueno, independientemente, yo creo que se va a estudiar, obviamente. Y van a ampliar toda la oferta educativa, la forma, la metodología y demás. Pero independientemente, aquí de eso hay que entender también que son gente joven y que tienen, bueno, pues que tienen que convivir, que tienen, pues eso, que tienen que pasar también, disfrutar también. Y de caso de Alexandra, tú cuando llegas a España, creo que estamos hasta las tantas siempre en la calle. Entonces, eso te sorprenderá, ¿no? Sí, sí. Lo vamos a aprender aquí. También los obreros son muy diferentes que en Polonia. Nosotros salimos normalmente a las 8 de la tarde. Aquí la gente no se mueve de las casas hasta la 1, hasta las 12, creo. Los españoles vienen a las discotecas a las 6, porque en Polonia ya están cerradas ese tiempo, pues de verdad tenía que acostumbrarme. Al principio estaba todo el tiempo enferma o muy cansada. ¿Estabas enferma muy cansada? Porque nunca les descansaba, porque en Polonia no se duele en duda todos los días, pero no hace las noches se salía todo el tiempo. Es algo un poco raro. Oye, ¿qué te ha parecido la Universidad de Castilla-La Mancha? Me encanta. Contanos, ¿qué es lo que más te ha gustado cuando has llegado a ese campus de Ciudad Real? Yo vivo en la residencia, por eso también he encontrado muchos españoles, vivo con la española que me ayuda a hablar español también. Y aquí en la universidad tengo las enseñanzas en español, en inglés, que también me ha ayudado a mejorar los lenguas. Si tienes que poner nota entonces a esta experiencia, ¿qué le vamos poniendo? ¿9? ¿10? 10. 10, exactamente. Pues, Marina, vemos que las becas serán un éxito, pero también hay otro tipo de becas. ¿Qué les podríamos contar a los chicos que están con nosotros de lo que podrán hacer? A parte, claro, de cursar sus estudios, hay muchas más cosas que se pueden hacer en la universidad. Es la gran aventura de su vida, diría yo. Bueno, yo creo que aparte, obviamente, aparte de hacer sus estudios, la universidad ofrece muchísimas actividades culturales, actividades complementarias, que yo creo que además la mayoría de los estudiantes disfrutan de ellas. En cuanto a las becas, aparte de las becas Erasmus, pues hay unas becas de intercambio, lo equivalente a las becas Erasmus, pero a nivel nacional. Hay unos intercambios, SICUE y Seneca, la beca Seneca, que facilita también el intercambio entre diferentes universidades del territorio nacional, lo cual le permite al estudiante ver dentro del territorio nacional, ver cómo se ofertan las materias, cómo es la metodología, el comunicar con gente, como bien comentaba, pero del propio territorio nacional dentro de otras universidades. Y, por lo cual, eso yo creo que es el que será para ellos. Y aparte, luego, también hay becas de colaboración, que pueden completar su formación con una numeración económica en diferentes puntos de buscar, como en nuestra universidad. Y luego, pues, bueno, pues también tienen becas, o a ver, la otra vez que terminan, pues, de costar el doctorado, y de costar el doctorado, o sea, que siempre cuidan, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que, bueno, se puede hablar también, la aula cultural abierta está haciendo con Ciudad Real mucho, ¿eh? Yo creo que eso es un punto muy importante, porque además de formar a nuestros estudiantes, yo creo que en la aula de la Universidad tiene que dar cultura a nivel general, y entonces yo creo que el papel que desempeña en el aula cultural se ha puesto precisamente en el centro de la ciudad, se ofrecen actividades de conciertos, exposiciones, charlas, o sea, una actividad que además es bastante, bastante intensiva, y a la que acude, pues, Ciudadanos, además de nuestros estudiantes. Sí, sí, abierto para todos, no solamente para los universitarios. Otra cosa que les interesará, me imagino a los chicos que nos acompañan hoy, si tienen pensado cursar una carrera, es la unión que hay con las empresas, porque claro, al fin y al cabo, todos queremos estudiar, pero lo que queremos es un trabajo, me imagino, ¿no? Los que estáis ahí sentados, lo que queréis es un trabajo. Entonces, bueno, con esa unión que hay entre empresas en la Universidad de Castilla y la Mancha, va fenomenal, tanto es así que creo que, bueno, un cuarto de crecimiento regional ha sido gracias a esa unión, ¿no? A la universidad. Uno de los objetivos profesionales de la Universidad de Castilla y la Mancha es colaborar al máximo y establecer contactos con las empresas, con el directorado que se encarga de ello. Y, bueno, evidentemente, pues, es una de las salidas más immediatas que tienen nuestros empresarios, el, bueno, pues, el trabajar en empresas, el hacer prácticas en empresas, se acercan muchas prácticas en empresas y en muchos de los que van a hacer prácticas en empresas, pues, pueden luego seguir una vez que termina en esas empresas. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, seguimos trabajando, aumentando cada vez más esa colaboración porque creemos que es crucial, sobre todo en el marco, en el que nos encontramos ahora, en el espacio de educación superior y los nuevos grados. Algo que también incentiva a los estudiantes porque realmente lo que hace que funcione es la memoria. Y cómo se motiva, ¿no? Esa es Laura lo que opina y también Alexandra, la forma de motivar que haya becas, premios, por ejemplo. Los premios. Sí, eso motiva, ¿no?, que te den un premio. Bueno, hay que trabajárselo. Sí, pero, por ejemplo, hay un premio que, vamos a recordar, cada vez en Ciudad Real y la Universidad de Castilla-La Mancha han puesto en marcha el primer premio joven investigador. Eso digo, para quien pueda apuntarse, porque, bueno, es carna normal, estar estudiando que ya tenéis un premio, Elena. Hombre, yo creo que eso, además, llevas toda la razón ahí, yo creo que eso le motiva mucho el trabajar con una posibilidad de un premio motiva más. Entonces, es un premio que se da fundamentalmente a los estudiantes, bueno, a los egresados, realmente, que han terminado, que han empezado con su actividad investigadora y que han completado, digamos, la primera etapa que había hasta ahora, que era la actuación del programa de estudios avanzados. Y entonces, el premio, pues, esa actividad investigadora inicial y yo creo que eso ha sido además para fomentar la siguiente actividad investigadora de Caramba. Bueno, pues, a todos los interesados les recordamos que tenemos de plaza hasta el 15 de mayo, por lo que nos queda poquito, que el premio no está nada mal. Pueden participar aquellos que tengan de 18 a 30 años, que estén cursando estudios de Corrado, que durante el curso académico 2008-2009 hayan alcanzado la calificación de acto en el diploma de estudios avanzados. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquellos que quieran participar? Pues, antes del 15 de mayo pueden enviar un correo electrónico a esa dirección premioscomunicación.cr arroba cadenaser, adjuntando una memoria explicativa del proyecto final del DEA con dos folios como máximo. Bueno, pues, antes de ponerse a trabajar, si ya hayan premios, es que no es una mejor cosa. Pues, yo no sé qué les parece a estas mujeres que me acompañan, si nos vamos a ir con la gente más joven, que también está con nosotros, para charlar con ellos. Vamos a hacer una pequeña impas para la publicidad y nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!